Grandaneses siendo grandaneses Oh, grandes daneses siendo grand... Güey, son súper niñeros Son divinos con los niños Eso rimo, barras, barras, barras Güey, además no miden su tamaño Se sientan encima de ti, aunque O sea, güey, tienen mucha Energía, además Son divinos, son unos perrazos Mira Neta no miden su tamaño, entonces se sientan En donde pueden Y se sientan como humanos, güey Son divinos En donde pueden, te estoy diciendo En donde pueden y como quieran Este güey le nublaron la vista Y nada está fuera de su alcance porque son enormes Entonces si dejas comida en lugares así Pues se lo van a comer, y no miden su fuerza Porque son muy grandotes, pero no saben Que son grandotes, entonces hacen ese tipo de cosas Son divinos, güey Neta, se esconden En lugares que no caben Abajo de las camas y cosas así, porque no miden su fuerza Además, sí Scooby-Doo era un grandanés y son divinos Y la gente te va a pedir fotos de ellos